Saludos amigos de 30 a 30, que bueno que están con nosotros. Nuestros distinguidos invitados esta noche, el abogado Russell Tomé, exdiputado del Partido Libertad y Refundación. Abogado, gracias por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña el abogado penalista Marlon Duarte. Abogado, gracias de nuevo por estar aquí. Muchas gracias por la nueva invitación. Muy bien. El tema de esta noche es el tema del momento, tema político y legal. Controversial. Es el de la propuesta en el Congreso Nacional de reformar el artículo 184 del Código Procesal Penal. Rápidamente, echémosle un vistazo. ¿Qué dice este artículo 184 del Código Procesal Penal? Estoy seguro que ya la mayoría de ustedes lo sabe. Muy bien. Vamos rápidamente al texto donde aparecen ya los artículos. Muy bien. Este artículo 184 del Código Procesal Penal establece una lista de 21 delitos que no permite al juez dictar medidas sustitutivas a la prisión. ¿Cuáles son estos delitos en los que un juez no puede dar medidas sustitutivas a prisión, sino que manda a la cárcel o al batallón? Homicidio, asesinato, parricidio, violación, trata de personas, pornografía infantil, secuestro, falsificación de moneda y billetes de banco, robo de vehículos, automotores, terrestres, naves aéreas, buques y otros bienes similares y el robo de ganado mayor. Magnicidio de jefe de Estado o de gobierno nacional o extranjero, genocidio, asociación ilícita, extorsión, delitos relacionados con armas de guerra, terrorismo, contrabando en los casos de los artículos tales y tales y tales del Código Penal, defraudación fiscal en los casos tipificados en el artículo tal y tal y tal del Código Penal. 18, delitos relacionados con el tráfico ilícito de drogas y estupefacientes, lavado de activos, prevaricato y feminicidio. De esos 21 delitos, en ninguno de ellos el juez puede dar medidas sustitutivas a prisión. Esto es que una persona, quien quiera que sea, es acusada por cualquiera de esos 21 delitos, va presa, en primer lugar, por seis días. Y si el juez cree que hay indicios de que esta persona cometió ese delito, queda preso hasta que inicie un juicio oral y público. Dos años y medio, es la regla lo más. Y puede ocurrir que al final de esos dos años y medio digan que es culpable o que es inocente. Bueno, acaba de ver un caso, el caso del alcalde de Talanga, el señor Nectalí, que pasaron dos años y medio y ese mismo indicio que usted dice ahorita es el mismo indicio que llevaron al juicio. O sea, que no se aumentó más el acervo probatorio para poder, de manera contundente, darle la certeza al tribunal para que el tribunal tomara una decisión de condenarlo. Y ese mismo indicio fue el que se llevó durante dos años y medio y al final el hombre salió a suerte. ¿Usted está de acuerdo con que se reforme ese artículo 184 y que se le permita al juez decidir si se manda o no a prisión a una persona acusada por X o Y delito? Mire, Ricardo, lo que pasa es que si entramos a una discusión estrictamente política o estrictamente legal, yo le voy a hablar estrictamente legal, yo me llevo litigando en los juzgados. Y hay un punto muy importante, cuando el Código Procesal Penal inició su proceso de ponerlo en conocimiento de todas las personas que iban a ponerlo en práctica, háblase de jueces, fiscales, uno de los principales colaboradores fue el gobierno de los Estados Unidos. Es más, los manuales de capacitación decían USAID y USAID estaba de acuerdo con la aplicación de todo el articulado, incluyendo el artículo 184. Entonces, cuando miramos esos twitters de personas extranjeras, que en su momento, en su gobierno apoyaron este código, ahora nos miramos cómo es que ahora se están pegando, por decirlo así, con la piedra en los dientes. ¿Por qué? Hay que decirle a la gente lo claro, no es que los 18 mil presos que están en todos los centros penales, de manera sin nada, es que van a salir libres. Cada caso tiene su particularidad y eso es lo que se está tratando de hacer mediante esa reforma. ¿Está de acuerdo con esa reforma? Totalmente. ¿Con que se le permita al juez decidir si manda o no a prisión? Totalmente. ¿A X o Y acusado por cualquiera de estos delitos? Totalmente, Edgardo, pero acompañado con la contrarreforma que se hizo para mí de manera errónea, el hecho de decir que el juez solo necesitaba una mínima actividad probatoria en la audiencia inicial, porque me parece que esa mínima actividad, ese mínimo indicio lo que hizo fue volver araganes a los que investigan los procesos. ¿Por qué? Porque ahora usted le presentan una acusación, es una simple acusación de tres, cuatro páginas sin un sustento jurídico probatorio a una audiencia inicial. ¿Por qué? Porque dice el juez, bueno, yo se lo voy a resolver con la mínima actividad probatoria, el mínimo indicio. Y el fiscal dice, yo no vengo a aprobar un juicio. Y antes no, antes decía, si usted tiene que acusar a alguien cuando existe una investigación y tenga un legajo de pruebas contundentes que le den por lo menos la certeza al juez que da la apariencia de que hay una... ¿Usted está de acuerdo en reformar ese 184 básicamente por...? Por devolverle la independencia al juez de poder decidir, porque en este momento los jueces, para nosotros los litigantes, están como tramitadores de la Fiscalía del Ministerio Público. Abogado Racel Tomé, ¿usted está a favor o en contra de esa reforma? Bueno, Edgardo, muchas gracias por la invitación. Inicio manifestando por qué estoy aquí. En primer lugar, ese pueblo al que representamos y con el cual tenemos un pacto, un pacto con el Rey de Reyes, necesita que una voz independiente y basado en sus intereses venga a hablar. Vea usted qué es lo que nos ocupa hoy. Estamos hablando de crímenes muy fuertes, lavado de dinero, crimen organizado. Yo como abogado fui juez 10 años y litigué. Y mi posición, la mía, yo respeto a los demás colegas, jamás represento ni voy a representar a este tipo de delitos. Mucho menos lo que catalogo yo como genocidio al pueblo, que es la corrupción. La corrupción asesina al pueblo, los deja sin escuelas, los deja sin oportunidades, los deja sin medicinas. Hoy me estaba diciendo un ciudadano, me dije, mire, fui, mi esposa estaba grave. Cinco meses después le dijeron que todavía no había cita. Y yo no acepto. Y en nombre de ese pueblo es que vengo a decir que hoy las cúpulas corruptas en Honduras le tienen temor a la prisión. La prisión preventiva, que es una medida cautelar, se estableció por la corrupción que estaba llegando los jueces. Los jueces estaban dejando libre a personas involucradas en asociación ilícita y varios delitos. ¿Y qué sucedió? Hicieron un catálogo de 21 que le acaba de dar lectura, literal, el periodista Edgardo Melgar. Y en esos 21 establecieron el de lavado de dinero. Pero como aquí hay un concepto de clase, las cúpulas políticas, el bipartidismo y aquellos que están involucrados en corrupción creían que estaban haciendo la ley para otros. Son aquellos los que van a ir a la cárcel. Nosotros no. Hoy resulta que le tienen miedo al cuero. Mataron al tigre y le tienen miedo al cuero. Porque hoy ese artículo 184 es el que se les impone. Y le voy a decir esto. Si ese caso, del caso de la caja de Pandora, lo hubiera llevado una juez anticorrupción del circuito certificado por la Masi, estarían en prisión preventiva. Pero ¿qué pasó? Lo llevó una juez nombrada, todos sabemos cómo. Yo como diputado libre voté no. Y esa juez recalificó ilegalmente y los mandó en cubrimiento. ¿Pero por qué? Estaba el jefe de la bancada de un partido, candidato a la presidencia. Estaba uno que fue presidente del Congreso, cúpula del bipartidismo y por eso distorsionó la norma. Entonces, ¿usted se opone por? Le voy a decir, yo lo que quiero es que se aplique justicia. Yo vengo a hablar en nombre de ese pueblo. ¿Usted se opone por? A cualquier cosa que sea pacto de impunidad me voy a oponer. Y voy a hablar en nombre del pueblo que está reclamando justicia. Y hoy usted lo sabe muy bien porque este canal ahora con las redes está a nivel nacional. Muy involucrado la gente. Si usted le pregunta al pueblo qué es lo que está esperando, está esperando que se haga justicia y que la corrupción se castigue en el país porque ha habido impunidad. Aquí han saqueado los fondos y aquí todo el mundo quiere salir en las revistas de estilo, en las revistas de las élites y jamás ir a pagar sus crímenes a la cárcel. Muy bien. Tenemos un par de insumos. Bueno, no un par. Tenemos muchos insumos que aportan por supuesto a la discusión de esta noche. Por ejemplo, yo quisiera el análisis de ustedes sobre la posición de la OEA en este asunto. Porque lo que despierta, lo que genera aparentemente este asunto de la propuesta a la reforma es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estuvo de visita aquí en Honduras hace un par de semanas, estuvo una semana aquí, en una de sus 25 recomendaciones, la número 18, si lo mostramos por favor, dice esta recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adoptar las medidas judiciales, legislativas, administrativas y de otra índole requeridas para aplicar la prisión preventiva de conformidad con los estándares internacionales en la materia. El Estado debe promover, regular y aplicar medidas alternativas a la prisión preventiva y debe derogar las disposiciones que ordenan la aplicación obligatoria de la prisión preventiva por el tipo de delito, en particular el artículo 184 del Código Procesal Penal. Su interpretación. Es que, como le decía yo al principio, Edgardo, si nosotros venimos a hablar de estrictamente política, pues, yo no soy la persona idónea para estar a la par aquí de Russell, para hablar de política. Pero si nosotros le preguntáramos a Russell que nos diera una orientación estrictamente jurídica, tal vez la posición de Russell fuera diferente. Y yo le voy a decir por qué. Si usted se fija en esa apreciación de la CIP, la CIP forma parte de la OEA. Yo creo que, como usted bien lo decía, el programa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, creo que está por encima, inclusive, de la MASI. Porque la MASI es una pequeña comisión en comparación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, hay un artículo, que es el artículo 2 de la Ley de Justicia Constitucional. Antes de que me diga eso, quiero aportar también, ¿por qué traigo a colación o el ACID? Porque también tenemos un comunicado de esta semana de la MASI, que también es una, en este caso es una misión de acompañamiento en la lucha contra la corrupción de la OEA. Es más, miren el encabezado, dice OEA MASI. ¿Y qué dice? La misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, MASI, de la Organización de los Estados Americanos, OEA, manifiesta su preocupación por la presentación de la iniciativa legislativa que pretende modificar el artículo 184 del Código Procesal Penal en Honduras. La pretendida modificación tendría como consecuencia el debilitamiento de la respuesta penal a graves delitos cometidos, entre ellos los de homicidio, asesinato, feminicidio, tráfico de drogas, secuestro, asociación ilícita, extorsión, robo de vehículos, violación y lavado de dinero, entre otros. En caso de ser aprobada, dice la MASI, la reforma legislativa posibilitará que los acusados de tales delitos queden en libertad, lo que aumentaría las posibilidades de fuga de los imputados por dichos delitos. Esto, a su vez, incrementa la posibilidad de que puedan ejercer violencia contra los testigos de tales causas, realizar maniobras para hacer desaparecer los bienes producto de las actividades criminales por las cuales están siendo procesados, así como la práctica de nuevos delitos. Abogado, Rafael Tomé, la OEA, por un lado, la CID dice sí, la MASI, también de la OEA, dice no. Nosotros hemos sido coherentes siempre. Y vea que hemos sostenido los planteamientos de la OEA. La OEA dijo, repitan las elecciones que hubo fraude. El presidente electo de Salvador narró. Pero, pero, Abogado, discúlpeme, 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 no hagamos política de esto. No, ¿por qué no hagamos política de esto? Bueno, yo le voy a decir a los diputados, ¿por qué hacen política diciendo que ahora le van a cumplir a una cosa de la Comisión Interamericana que es de la OEA? ¿Por qué no cumplieron aquello? ¿O es que no es el mismo Almagro? ¿No es el mismo secretario general que me está hablando de la OEA? Yo le estoy diciendo que si vamos a hablar de la OEA ha establecido que las resoluciones de la OEA deben de dársele cumplimiento. Hoy tenemos, esa es una resolución de un secretario general de la OEA, hoy tenemos una resolución que dice la mafia... No, 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 pero espera un momentito, un momentito. Para aclarar y poner en contexto, el asunto de que se repitieran las elecciones fue un tuit de Almagro, no fue una oposición de la OEA. De la Comisión de Observadores Gama Moe, misión de observadores dirigida por el presidente No, no, no. Ni la misión de observadores de la OEA, ni la misión de observadores de la ONU dijo que se repitieran las elecciones. Quien propuso que se repitieran las elecciones fue Luis Almagro, secretario general de la OEA. Es decir, para poner en contexto esto... Hizo suyo el informe y el informe está colgado en las redes. Así es. Y ahí dice en su parte final que lo que recomiendan es repetir y anular las elecciones. Ahora, lo traigo como, mire, que nosotros somos coherentes y hemos sostenido esa decisión. Impulsamos la Masi y la hemos respaldado. La Masi hoy dice conceptos muy coherentes. Dice que contra reformar, es decir, revocar lo que usted leyó para que el pueblo nos entienda, sería debilitar porque todos los apoderados, aquí está el abogado que litiga y muy eficientemente, va a llevar a pedir que se aplique retroactivamente a todos los que están enjuiciados por esos 21 delitos. Todos. Todo aquel que no haya ido a sentencia lo va a ir a pedir. Si no lo piden, lo cambian y ponen otro abogado porque el que está sometido a prisión dice si este abogado no me está funcionando, lo pongo otro. Entonces, ¿qué significa eso? Que van a abarrotar los juicios llevando a todos los que están en prisión preventiva y que todavía no han llegado a sentencia y tiene el grave peligro los que han sido testigos protegidos. Tiene grave peligro los operadores de justicia y las situaciones no han cambiado. La medida extraordinaria que se tomó sigue siendo vigente. O sea que el comunicado de la Masi y de la UFESID tiene vigencia y tiene posicionamiento. O sea que, perdón, perdón, para avanzar un poco en la Comisión Interamericana. Sí, en función de la OEA. Está correcto lo de la Masi. ¿Por quién nos vamos? ¿Por lo que dice la Masi o por lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Ahí voy. La Comisión Interamericana, usted le dijo, ¿cuál fue? El 18. La recomendación 18, de 25, ¿qué hizo? Y de las otras 24 nadie habla nada. Entonces, ¿qué pasa? No, es que traigo aculación esa porque es la del tema. No, yo sé que usted, yo no lo estoy interpelando a usted, estoy hablando del Estado. El Estado de las otras 24 no habla nada. Sí, abogado, pero estamos hablando de este tema. Y la Comisión Interamericana, desde la vez pasada, vino... ¿Con cuál nos quedamos? ¿Con la Masi o con la SID? Porque le voy a decir que lo que dice... ¿Con cuál nos quedamos? ¿Con la Masi o con la SID? La Masi es la que está aquí en Honduras combatiendo la corrupción. Es una misión extraordinaria para un asunto extraordinario. El pueblo hondureño pidió combate a la corrupción. Por eso le pido que aterricemos un poco en el tema. Pero la Masi es la que está en la lucha contra la corrupción. Yo lo extraño que miro de Russell es la posición tan sesgada si cuando vino la SID también el partido de oposición se reunieron con la SID. Entonces, ¿cuál es el problema con la SID? O sea, ocupamos la SID para unas cosas y para otras cosas no. Porque cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos yo vi al expresidente Zelaya de la alianza reunido con la SID. Y tiene que ir a todos los que lo inviten. En un lado le damos credibilidad y en otro lado le restamos credibilidad. Lo que pasa es que no hay que mentirle al pueblo. No es que van 18.000 personas libres. Russell, eso es imposible. No, los que están enjuiciados por los 21 delitos. Si tú representas a uno de esos y no pedís la medida te cambia. Y pone otro abogado. Porque para eso te contratas. Tú contratas para ir a defenderlo. Tú estás en un programa aquí y quieres hacer una defensa preventiva. Tiene un proceso pendiente. Y me defiendo que no te preocupes ni yo te voy a contratar. No, no. No te preocupes. Yo me defiendo de la defensa práctica. Russell tiene un proceso pendiente. Estaría bien, Russell, que te cambiaran una medida a la presión preventiva. Yo me someto frente al Estado sin temor. Entonces está bien que te imponga una presión preventiva. Lo que quieras. Aún sabiendo que soy inocente. Yo tomé la decisión de defender al pueblo. Yo no le tengo miedo a lo que quiera hacer la dictadura o el Estado. Yo te vengo a decir aquí hoy. Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo en las recomendaciones anteriores que había que proteger a los periodistas, a los defensores de derechos humanos. Ahí está la muerte de Berta Cáceres. Ahí está la muerte del último defensor ambientalista en la Seiba hace dos semanas. Ay, esas medidas, ¿por qué no andan hablando? ¿Dónde está Mauricio Oliva como presidente del Congreso que no habla de esas recomendaciones? Solo está hablando de lo que le interesa porque lo señaló directamente Jiménez Mayor que está involucrado en un caso de corrupción. Y aquí tenemos más insumos sobre ese tema. El Ministerio Público, ¿qué dice, por ejemplo, sobre esa reforma? Vamos al numeral 4, por favor, si son tan amables de este comunicado del Ministerio Público. Dice lo siguiente. El Ministerio Público, siendo coherente con su opinión vertida sobre este tema y en sintonía con el parecer de la Corte Suprema de Justicia y el veto presidencial, reitera que el artículo 184 del Código Procesal Penal vigente no vulnera las garantías establecidas en la Constitución de la República y que de ser aprobadas dichas reformas incidirán negativamente en la eficaz persecución de los delitos de criminalidad organizada y corrupción, tales como la extorsión, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, asesinatos, secuestro, asociación ilícita y robo de vehículos. El Ministerio Público también se opone. Abogado Marlon Duarte. Es que el asunto es el siguiente. Yo, sinceramente, yo miro que los delitos que están ahí catalogados en ese artículo 184 son delitos extremadamente graves. Pero ¿cuál es el problema que tenemos aquí, Edgardo? El problema que tenemos aquí es la investigación. Ese es totalmente. El Ministerio podría decir, el Ministerio Público, nosotros una vez que investigamos a cabalidad un proceso, pero no es posible aquí que en Honduras, usted después de dos años y medio, a la audiencia inicial llevaron un indicio y ese mismo indicio fue el que llevaron a un juicio oral y público después de que usted de dos años y medio esté preso. Y le voy a poner un ejemplo más. Una persona, mandamos a solicitar la devolución de dos gasolineras, estaciones de gasolineras donde acreditamos la procedencia ilícita del dinero. Y una persona muy conocida en Honduras. ¿Sabe cuál fue la respuesta del fiscal? Si bien es cierto, usted tiene razón, si ha acreditado fehacientemente de dónde proviene la cabalidad cada centavo, no menos cierto es que estamos investigando aún. ¿Usted cree que es correcto que usted le quiten y le priven de sus bienes y después le digan, fíjese que en este momento no le podemos devolver absolutamente nada, usted está preso dos años y medio porque estamos investigando? Entonces, esa es la justicia que queremos para este país. Lo que queremos es que diga el Ministerio Público, ahora nosotros queremos que deroguen el artículo 294 en el hecho que no necesitamos solamente probar el indicio mínimo. Tenemos que, mediante plena prueba, como dice la Constitución de la República, para que una persona vaya presa. Porque aquí tenemos personas presas en su mayoría. No hablemos de los políticos. Yo le digo a Raza, le hagamos algo. Que propongan el hecho de que no le pongamos medidas cautelares y que reformemos el 184 a las personas que no sean políticos y que no sean parte de la administración del Estado. Bueno, permítame, yo le voy a poner un ejemplo así. Ya que usted mencionó el hecho de que no mencionemos políticos. Les pongo el caso de Kevin Solórzano, por ejemplo. Aquí hay una percepción, porque no podemos nosotros decir si es culpable o inocente, porque no es nuestro rol, nuestro papel, ni el de la población tampoco, porque es percepción nada más, ¿correcto? Solo los abogados y la fiscalía que están involucrados en ese caso saben a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió. Pero la percepción, hubo manifestaciones, incluso hubo políticos que se pronunciaron a favor de la inocencia de Kevin Solórzano. Kevin Solórzano, ¿cuánto tiempo tiene que estar preso? Creo que lleva sobre tres años. Sobre tres años, más o menos. ¿Y hace el dicto sentencia? Sí, hace el dicto sentencia. Está en un recurso. ¿Qué recurso es? Casación. ¿Qué pasa si en casación eso se cambia y queda libre? Automáticamente estuvo, como decía ahí, de gratis, todo el tiempo que dure el término para resolver la casación. O sea, prácticamente una persona inocente estuvo presa cuatro o cinco años, pero eso se da también en otros países. Lo esencial aquí, Edgardo, no es tanto hablar de una sentencia como en el dado caso, porque ya los jueces valoraron. El hecho es de que una persona en Honduras está dos años y medio preso, con un mínimo indicio, y no hay siquiera investigación. ¿Cómo es eso del mínimo indicio? Yo quiero la corte comercial y regresamos. Le voy a explicar muy bien. Queremos consignar, lamentablemente, dos noticias que nos entristece mucho este día domingo. Tanto el abogado Russell Tomey como el abogado Marlon Duarte y también todos los que trabajamos aquí en el programa 3030. Queremos lamentar el fallecimiento hoy del abogado Verdial en San Pedro Sula, conocido popularmente como el Chavo Verdial. Era muy colega, colega del abogado Russell y de Don Marlon Duarte también. Falleció hoy en San Pedro Sula el abogado Rafael Verdial, de resignación cristiana para sus, por supuesto, familiares y amistades y colegas del buen amigo el abogado Rafael Verdial. Sí, damos nuestras sensibles condolencias a los familiares del abogado nuestro colega Rafael Verdial, igual que otros colegas que están... Ahí ya estaba sin bigote, popularmente conocido como el Chavo Verdial. Por mucho tiempo usó bigote el Chavo Verdial. Y fue muy destacado en las comparecencias mediáticas. Sí, también daba entrevistas sobre todo tipo de temas, agricultura, producción, política. Estaba metido en varias cosas. Sí, 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 siempre muy dinámico. Y también lamentar el fallecimiento esta tarde del expresidente del Tribunal Superior de Cuentas, Don Miguel Ángel Mejía, también un conoctado dirigente, en este caso, del Partido Liberal, por mucho tiempo. Sí, dirigente del Partido Liberal. Don Miguel Ángel Mejía. Creo que su último cargo público fue ese, ¿verdad? Fue presidente del Tribunal Superior de Cuentas, ¿verdad? Creo que... Sí, porque primero fue administrador del Congreso. Sí. Después pasó por ahí. Ha fallecido, lamentablemente, en un hospital aquí en la capital, Don Miguel Ángel Mejía. Vamos a hacer un corte comercial. En un momento continuamos aquí en el programa. Al igual, lamentamos la muerte del señor Verdial y la del señor Mejía. Les patentizamos nuestra muestra de solidaridad a toda su familia y, por supuesto, a sus amistades. Desde el programa 3030, junto con el abogado Russell y Don Marlon. Ya volvemos. Los abogados Russell, Tomé y Marlon Duarte esta noche aquí en el programa, discutiendo y analizando sobre el tema este de la pretendida reforma en el Congreso Nacional del artículo 184 del Código Procesal Penal. Abogado, Tomé. Yo quiero hablarle a mi bancada, como político, representando al pueblo. Y como abogado también. Y como abogado. Pero su obligación es hacer valer los derechos de ese pueblo. Mire, los campesinos que reclaman tierra están con presión preventiva. Hemos presentado solicitudes que se reforme eso. Ni las mira, ni les toma en cuenta el presidente del Congreso, Mauricio Oliva. ¿Por qué ahora viene a hablar del artículo 184? Y eso es lo que me gusta, es que ustedes lo han colocado en el tapete en estos medios de comunicación. El pueblo ya lo entiende por qué. Porque se está queriendo quitar aquella frase que dejó muy bien establecida Monseñor Arnulfo Romero. Que la justicia en estos pueblos es una serpiente que solo muerde a los descalzos. Hoy, con esta misión de la Masi, con este espacio que no tienen control, empieza la justicia a enfocarse a morder a los de cuello blanco. ¿A quiénes se les señala como criminales de cuello blanco? A los de la corrupción. Porque son los delitos que dejan con pobreza al pueblo. Saquean los fondos públicos. Dejan a la gente sin oportunidades, sin medicamentos, sin escuela. Por eso, hoy me paré en una de estas bárbaras casetas de peaje. Y uno de los niños que vendía al Citrones me dijo, tiene 12 años. Ni un día me pusieron a la escuela. Esa es una falta de oportunidades. Esa es la falta de que, al no tener los recursos del Estado, no puede llegar, no puede tener cobertura. ¿La intención de reformar este artículo es porque sienten pasos de animal grande? Sin lugar a dudas. Es un pacto de impunidad. Es un pacto de impunidad. Y yo le estoy hablando a mi bancada. Tienen la obligación de defender al pueblo hondureño. Y le hablo a las otras bancadas y a los otros sectores. Yo ya entiendo que los que están involucrados van a buscar su defensa. Es un derecho humano de querer defenderse. Digamos, la bancada del Partido Nacional hace días quiere eliminar esto. Y unos del Partido Liberal. Y además, recuerde que aquí están señalados en Pandora 2, vienen 72, le adelanto, 72 nuevos imputados, entre los que se hablan de diputados, que saquearon fondos departamentales y que jamás hicieron los proyectos. ¿Tienen los nombres de esos diputados? No, pero ya lo va a tener que hacer lo efectivo la más. En papel están los proyectos y jamás nunca llegaron a los partidos. ¿De todos los partidos o de qué partido? Vienen de bastantes partidos y ahí no están todavía algunos que fueron de nuestro partido. O sea, que entre los 72 vienen de... Vienen de todos los partidos. ¿Del Partido Nacional? Sobre todo el bipartidismo, que es uno que ha estado saqueando los fondos. ¿Del Partido Liberal? Bien. ¿Del Libre? Vienen algunos señalados con estos temas de los fondos departamentales. ¿Por qué? ¿También por lavado de activos? Tienen que ir por lavado, si ellos saben de dónde era la procedencia del dinero y de dónde los tienen. Bueno, en esta última, en la que presentó el primer caso que mueve aquí la Masi, es la red de diputados, donde incluso demostraron que algunos de estos diputados señalados el dinero que era para el pueblo, lo utilizaron para comprar ropa de ellos, cuestiones de ellos, incluso vehículos y toda esta situación, que genera ese rechazo, esa impunidad y ese reclamo del pueblo hondureño. Hoy le pido a mi bancada, estoy hablando de mi bancada sobre todo del Partido Libre, a defender al pueblo en esa sesión del Congreso. O sea que, en su opinión, usted le dice esta noche, a la bancada de Libre son 30 diputados. 30 diputados, que tienen que mantener esa posición. No, pero que voten. Que voten en contra, que no pueden dejar pasar una cosa como esta. Usted dice que defiendan al pueblo, pero usted sabe que como ahí se prestan interpretaciones, mejor díganle el mensaje directo. No dejen pasar este pacto de impunidad. Defiendan al pueblo, no permitan que sigan aquí manteniendo esa impunidad. Que busquen abogados buenos como Marlon, que vayan a los juicios, que hagan ese miedo, que se sometan a los órganos jurisdiccionales. Fíjense que yo, al inicio que Russell, en esta comparecencia, en este momento, estoy de acuerdo en algo. Y él dijo algo muy cierto. Esos campesinos de tierra adentro, que los fiscales se atreven a acusarlos de usurpación y se atreven a acusarlos de un delito que está en el catálogo y les ponen asociación ilícita. Y Russell sabe bien. Y están presos. Y están presos. Entonces, yo le digo a Russell, bueno, que no sea un pacto de impunidad. Como lo... Porque estamos... Muchos de los que fueron detenidos durante las protestas postelectorales están acusados de terrorismo. Y están presos. Están presos. Están presos. Y eso no es terrorismo. Están acusados de terrorismo. No sé cuántos son abogados, más o menos. Bueno, hay presos políticos. Esos son presos políticos. Pero acusados de terrorismo. Pero déjeme terminar. Dos grandes... Déjeme terminar la idea. Pero habla unos 50 o más. Puede haber más. Presos políticos hay dos que están señalando. Pero lo que quiero decir con eso es solo el dato. Porque usted hace referencia a los campesinos que exigen tierra. En el caso, por ejemplo, de las protestas postelectorales, la mayoría de los detenidos están presos. Sí, están con presión preventiva. Están con presión preventiva. Acusados de terrorismo. De terrorismo. Y el terrorismo está en el catálogo de los 21 que no aplican medidas sustitutivas. Exactamente. Entonces... O sea, que si se reforma este artículo, ¿ellos quedarían en libertad? No, no es que quedarían. O sea, eso es lo que tenemos que enseñarle al pueblo. Y decirle que eso no es así. Simple y sencillamente, cada caso concreto se tiene que hacer un estudio particular del mismo. ¿Cómo es posible que ustedes ven en el video que sale en el Arturo Quesada, que miran cómo matan a sangre fría a una persona? A esas personas, lógicamente, no son aptos para que les den unas medidas cautelares. Pero vámonos más allá a otro extremo. Aquí acusan a una persona por robo agravado. Póngale una vaca por robo ganado mayor. Y usted, tal vez el hombre no se la había robado, o tal vez era por necesidad, otro tipo de circunstancias. Una vaca. Una tan sola vaca. Nunca había cometido un delito. Y viene y lo mete en dos años y medio preso. O tal vez no se ha investido bien. Pero el que está diciendo es culpable. No, claro. Lo pueden condenar. Permítame. Dos años. Permítame. Mientras lo condenan. Permítame. Si esta persona no se investiga bien. Pero si después le dicen que es inocente. Que es inocente. Que tiene que ir a robar. No, no, no. Estamos poniendo una situación hipotética. Pongámosle que él no se lo robó, como dice Rosa. Porque... Entonces, si no se lo robó. Pero lo acusan de robo. Lo acusan de robo. Y va preso. Dos años y medio. O le voy a poner un ejemplo. Aquí hay mucha caracterización. Y se caracteriza mucho el hecho del sistema machismo, igual que la mujer. Aquí han habido casos de gente honorable que mujeres los han acusado de violación. De menores o de violaciones de alguien. Sin haber hecho un dictamen ni siquiera previo. Porque la audiencia inicial se va sin el dictamen previo. Y están dos años y medio presos porque es delito no acepta media cautelar. Porque cuando se da la audiencia en los seis días. No da tiempo para hacerle los dictámenes correspondientes. Yo creo que... Algunos permitan. Vamos con algunos insumos adicionales. Yo creo que esto es más general porque... Yo entiendo al abogado que él está, digamos, casuística cada caso. Pero esta es una política nacional. Este es un tema nacional. Le pongo este agregado. ¿Ustedes estarían de acuerdo? ¿Ustedes estarían de acuerdo, por ejemplo, en que esta reforma... Al 184 dejara algunos delitos con medidas sustitutivas y otros no? O mejor, todos. Es que esto tiene que quedar como está. Mire, le voy a explicar por qué. Yo digo que se reforme, pero que se quite a las personas que trabajan en la administración pública y a los políticos. Porque al momento... Apartemos, y démosle la oportunidad a la generalidad, al pobre, como dice él. Mire, al momento... ¿Cómo si no entiendo? O sea que la reforma solo va incluida a las personas que no trabajan para la administración pública. Eso no se puede hacer. Ah, pero vaya. Jurídicamente no se puede hacer. O sea, partémonos de ahí para que los campesinos son adicionales. Escuchemos qué dice, por ejemplo, el tuit de la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos. También es importante este tuit. ¿Qué dice la señora Aidee Fulton, encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos? Siguiendo de cerca, dijo, las acciones del Congreso en este tema. Hacemos eco al llamado de la OEA Masi, a la sociedad hondureña y a sus líderes para que evalúen las consecuencias de esta programada reforma. Hashtag, no más impunidad, dice la señora Aidee Fulton. Quiere decir que ya está en línea del comunicado de la Masi. Y del Ministerio Público. Y del Ministerio Público. Uno más, uno más. El tuit del exfiscal Edmundo Orellana. ¿Qué dice el abogado Edmundo Orellana? Bueno, prepárense, honorables diputados. Quienes voten a favor de suprimir el 184, tienen asegurado el infierno aquí en la tierra. Rápidamente un comentario, abogado Arte. Pero es que lo que me extraña del abogado Edmundo Orellana, si él fue uno de los impulsores de ese artículo 184, cuando se aprobó el código en el año 2000. En el 2002 entró en vigencia el código procesal penal y él fue uno de los abanderados. Ahora el discurso cambia. Yo quiero decir otra cosa. En cuanto a la bancada de Libre, hay una entrevista que le hacen al abogado Jorge Calix, que él dice que este artículo es totalmente inconstitucional. Entonces, ¿cómo es posible que el discurso de Libre en este momento sea que ellos defienden automáticamente la Constitución que fue violada? Y uno de sus estandartes, una voz calificada de Libre, en una entrevista que dio abiertamente, él dijo que ese artículo 184, de la manera que fue reformada, fue inconstitucional y atenta en contra de los derechos humanos que son señalados por la CID. Bueno, yo vuelvo a ser llamado a mi bancada, a la bancada del Partido Libre. Su rol es defender al pueblo y votar en contra de cualquier pacto de impunidad. Porque las políticas, si vamos a hacer una política de derecho penal, tiene que ser coherente. Si vamos a establecer condiciones de mejoramiento de la calidad de vida. Mire, Edgardo, usted sabe por qué los niños no aprenden matemáticas y español. Porque en los primeros cinco años están desnutridos y es la forma de crecimiento del cerebro. Y el ministro dice que ahora quiere inventar un nuevo programa. Ministro, ayude a combatir la corrupción. 282 millones de lempiras iban para el agro, para el sector de agricultura, no llegaron. Eso tiene a esos niños del sector agrario en pobreza, en desnutrición. Por eso, hoy, mi voz representando a los 8 millones de hondureños, yo vengo aquí a hablar por un pueblo. Es no más impunidad, castigo a la corrupción, fortalezcamos la masi. Y los que se sienten enjuiciados, que busquen abogados y que vayan a los tribunales. Con insumo adicional, el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos. ¿Qué tiene que decir sobre este particular? Yo desde el principio que reformaron ese artículo para incluir un catálogo de 21 delitos sobre los cuales los jueces no podían dar medidas sustitutivas, me pareció que era inconstitucional y así lo manifesté. ¿Por qué es inconstitucional? Porque violenta el debido proceso, que es una garantía constitucional. Violenta la presunción de inocencia. Dice la Constitución que una persona va a ser considerada culpable hasta que hay una sentencia firme, debidamente confirmada por parte de un tribunal de justicia. Eso es como una pena anticipada, porque a la gente la meten presa y después el Ministerio Público no puede acreditar los hechos de la acusación y la gente termina dos y hasta casi tres años presa. Vea usted el ejemplo del alcalde, exalcalde de Talanga, que estuvo casi dos años y medio preso y ahorita lo acaban de liberar. También violenta otro principio constitucional y es que toda persona, aún con auto de formal procesamiento, tiene derecho a presentarle a un juez una solicitud para que le dé una fianza y demostrar que tiene arraigo, es decir, una persona que tiene raíces, que no se va a fugar porque tiene familia, tiene hijos, porque tiene trabajo, porque tiene bienes, tiene propiedades y no es una persona susceptible de una fuga. Así que yo creo que atendiendo la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hacen muy bien porque están violando los derechos humanos de los hondureños. Nosotros tenemos que pensar de manera generalizada de que hoy es a usted que le está pasando, mañana puede ser a mí que me esté ocurriendo. Entonces debemos de tratar de recomponer ese asunto porque el sistema penal hondureño ahora es un sistema garantista, ya no es un sistema inquisitivo como antaño, donde lo único que le importaba a la autoridad era meterlo preso a usted y después averiguar si usted había cometido o no un delito, que es lo que actualmente está aconteciendo en Honduras. La Fiscalía lo acusa, lo requiere de un delito, lo meten preso y después se ponen a averiguar si usted tenía o no tenía culpabilidad y eso violenta derechos humanos. Bueno, estamos escuchando todas las opiniones, todos los insumos, tanto a favor como en contra de esta reforma, así como nuestros invitados, que el abogado Marlon Duarte está a favor, el abogado Aracetomé está en contra. Tengo también la posición de Toño Rivera, vicepresidente del Congreso Nacional. Escuchemos. No es que se va a votar el día de mañana ni la otra semana. Se nombra comisión dictaminadora, se escucha la opinión de la Corte, luego hay que socializarlo con todos los sectores, incluyendo la propia Maxi. Esto no es que se ha aprobado ya la otra semana, ni mucho menos. Segundo, establece que el proyecto del IPA ha encaminado a devolverle la discreción al juez. No es el fiscal el que va a determinar si una persona se puede o no defender en libertad, es el juez, valorando las pruebas, escuchando a las partes donde diga esta persona tiene indicios de culpabilidad, es un riesgo mandarlo a defenderse en libertad, lo va a mandar a prisión preventiva. O al contrario, que el juez diga no hay suficientes indicios, se podemos proceder a juicio y se puede defender en libertad. Aquí lo interesante es que miremos derecho comparado. Estos países cooperantes de la Maxi, los que logran mantener en la Maxi, ¿cómo es allá? Si en Estados Unidos, en Canadá, en Brasil, el imputado se puede defender en libertad o tiene que ir a la prisión para defenderse en prisión. Bueno, fíjese usted qué cosa, el exjefe de campaña de Donald Trump, Paul Manafort, fue acusado de 18 delitos, 18, lavado de activos por más de 20 millones de dólares, evasión fiscal y otros más. Y fíjese, se defendió en libertad. Hasta que le cambiaron la medida porque se puso a manipular testigos, le cambiaron la medida y lo mandaron a prisión preventiva. Rafael Leonardo Callejas, Alfredo Jaguit, acusados por lavado de activos desde hace 3 años. Se siguen defendiendo en libertad, con grillete. Cuando termine el juicio, o van a ser inocentes o van a ir a presidio. Entonces, a mí me gustaría saber, en esos países, cómo es y por qué en Honduras tiene que ser diferente. ¿Por qué el inocente, porque no se ha comprobado lo contrario, tiene que ir a prisión? No. Miremos el caso hace poco del alcalde de Talanga. Fíjese usted que al final fue inocente y estuvo dos años en la carta. Perdió la alcaldía, perdió su libertad, perdió estar compartiendo con su familia y al final parece que es inocente. Entonces, yo creo que este tema hay que discutirlo, analizarlo, consensuarlo con todos los sectores, incluyendo la Maxi y luego traerlo al pleno. ¿El Congreso va a tomar alguna decisión a corto plazo? Yo le diría que no. La decisión del Congreso es, primero, escuchar la opinión de la Corte de Justicia, porque reforma un código. Así lo manda la ley. Y, segundo, la Comisión Dectaminadora, que lo consensúe con empresarios, con obreros, con sindicatos, con decanos de facultades de derechos, con juristas, con expresidentes del Colegio de Abogados, con exfiscales, con medios de comunicación. Que hay un consenso amplio para traerlo aquí. Pero, ¿por qué? Y yo me pregunto, en otros países, cooperantes de la Maxi, si se pueden defender en libertad y en Honduras no. ¿Por qué? No lo sé. Bueno, abogado. Tres puntos le quiero decir, porque yo sé que se está terminando el tiempo. Tres puntos. Uno. En primer lugar, esto se impulsó porque los jueces estaban cayendo en corrupción. Por eso están metidos ahí en prevaricato. Había soborno para que los jueces pudieran medidas sustitutivas. En segundo lugar, se habla de que varios miembros de la Junta Directiva del Congreso vienen enjuiciados en Pandora II. Por eso estos que están mencionando y hablando se están defendiendo desde antes. Tengan paciencia. Ya van a poder contratar a sus abogados. O defiéndase en causa propia, porque varios son abogados. Y el tercer elemento, que es el vital, es el que nos mueve a estar aquí, esto de decirle que usted tiene que ir a probar el arraigo. ¿Cómo va a poder un campesino probar el arraigo? Bueno, pero si lo dejan, que esté en corrupción de 90 millones de lempiras, entonces ya puede comprar casa, ya puede demostrar que tiene dinero, que tiene bancos, unos tienen cooperativas, otros tienen constructoras. Y entonces todos los que están en corrupción van a estar libres. Porque con el dinero de la corrupción van a demostrar que son comerciantes, son empresarios, tienen arraigo, pueden mandar a sus familias a Estados Unidos a pasear con el dinero de la corrupción. ¡No! Eso es lo que queremos combatir. Queremos que se enjuicie y se castigue la corrupción, y no más impunidad en Honduras. Ese es el gran reclamo del pueblo hondureño. En nombre de ellos habló aquí. Vamos a un corte comercial. Abogado Duarte, ¿cuándo regresemos? Abogado Rosel Tomé. Perdón, abogado Marlon Duarte. Aguanteme un poquito. Usted ya tuvo la oportunidad. Ricardo, el problema es... Perdón, ¿estamos parejos aquí en el tiempo? Sí, sí. Estamos bien. ¿Usted siente que esto está inclinado a favor de algo? ¿O de reformar esta cuestión? Yo lo que quiero es felicitarlo por traer este tema a un domingo, que todo el mundo nos está viendo, y que permita que venga alguien representando al pueblo. Yo hablo por esos ocho millones de días. Yo le voy a decir algo ahora, se tome. Él tiene su posición y tiene que actuar. Él es un abogado practicando y representando clientes. Aquí todos los programas donde hay polémica, está el que está a favor y el que está en contra. Claro. Aquí nunca ha habido un programa donde solo ha estado un sector. Y todos estos insumos que hemos mostrado son insumos que están a favor y en contra. Para enriquecer el debate, para enriquecer el análisis. ¿Está listo el CNA? Sí, aquí lo tengo listo. ¿Usted escuchó que yo le iba a poner? No, 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 Ricardo. ¿Escuchó que usted? Yo le dije, ¿está listo el CNA? Le pregunté. No, ¿escuchó usted? Sí, sí, dijo. Pero le voy a contar algo. Ahí si se equivoca de representación del pueblo. Nosotros nos conocemos y sabemos de dónde venimos. Yo vengo de unos barrios, es más, saludos a mi colonia donde me crecí, un barrio en vías de desarrollo. Mi gente, la Nueva Esperanza, la 21 de febrero, que ahí me crecí, me gradué en el central, a mucho orgullo. Y no es que no estoy a favor del pueblo. Yo siempre he dicho que le hace más daño a un político o un funcionario que le roba un millón de lempiras al pueblo que un narcotraficante que le mete mil kilos de cocaína a los Estados Unidos. Y eso es peor. Y esa situación, yo siempre le he dicho que la gente de las calles, que no tiene calles pavimentadas, que no tiene servicios de agua potable, que no tiene electricidad, que son del pueblo, esa gente es la que sufre. Me alegro, me alegro. Y eso sí tiene por qué yo vengo de ahí. Este programa hemos avanzado, porque mire, a otro, yo vengo a su mano. Vamos a lo que el abogado Garcela adelantó. Permítame. No, es que son de tiempo. Vamos a lo que usted escuchó, que yo dije en el corte comercial. ¿Tienen listo lo del CNA? Sí, sí. Ah, muy bien. Aquí está lo que dice el CNA. El Consejo Nacional Anticorrupción. Dice, vamos a ver los primeros, a ver, el segundo y tercero. Párrafo, me refiero. Muy bien. Primero, que la dolosa voluntad de reformar leyes penales y de carácter procesal en los últimos días se han encaminado a proteger determinados actores que en el pasado se han visto involucrados en la comisión de hechos delictivos, evidencia únicamente que ciertos parlamentarios tienen como fin primordial darle continuidad al pacto de impunidad que se comenzó a ejecutar en enero de 2018 con la reforma a la ley orgánica del presupuesto. Segundo, que el propósito de derogar, reformar o declarar la inconstitucionalidad del artículo 184 del Código Procesal Penal no es nuevo, sino que es recurrente por parte de quienes sienten temor que la UFESIC presenta requerimiento fiscal por los supuestos actos de corrupción o lavado de activos por algunos personajes en el pasado que algunos personajes en el pasado cometieron. Este es el comunicado del CNA, de parte del comunicado del CNA. Escuchemos lo que dijo el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, sobre este tema. Quiero dejar establecido que de acuerdo creo que al artículo 205 constitucional cualquier diputado tiene el derecho a presentar una iniciativa. Y es una iniciativa que como cualquier otra va a tener la sociabilización, la opinión de la Corte Suprema de Justicia y de todos los sectores de la sociedad. Más descabellados proyectos se han presentado en el Congreso y no han levantado mucho vuelo. Yo no le veo porque es la preocupación. Yo veo que el tema de fondo que plantean ahí es sencillamente devolverle la discrecionalidad al juez. No se trata de otra cosa. ¿Hay mucha presión compartir a la Corte? ¿Hay ambiente, doctor, para hacer esta reforma en el Congreso? Pues no sé, porque recién creo que le introdujeron ayer o ayer y hay que nombrarle comisión. Esa comisión tiene que pedir la opinión de la Corte. Esa comisión tiene que sensibilizarlo con la masivisma, con todos los actores que haya en el país y pueda tener la mejor de las soluciones. Recuerden que esto surge porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo pide. Entonces, aquí quiero ver yo si estamos en sintonía los defensores de derechos humanos con el discurso, o tienen doble discurso. Lo usan para una cosa y lo usan para otra. Además, va en un paquete donde se va a ver la ley de secretos oficiales, se va a ver la ley de... ¿Cómo se llama? De pedirle la opinión de los pueblos indígenas sobre los... Ley de consulta previa. Ley de consulta previa, exacto. Gracias por la palabra. La ley de desplazamientos internos, la misma ley de colaboración eficaz. Entonces, todo eso es un proceso progresivo que va a realizar el Congreso. Entonces, yo no veo por qué tanto brinco sin carrera clave. Vamos a un corte comercial y regresamos para cerrar el programa esta noche. Disculpe, abogado Marlon Duarte, que lo interrumpí. Dice, Melgar, que hay una situación que la gente... Hay que decirle la verdad al pueblo. Aquí viene, por ejemplo, viene gente de otros países a decirnos cómo hacer las cosas. Y en sus países están peores o iguales que nosotros. Entonces, parece que bajaron de Marte los de la masa y que nos van a decir qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que estar preparados como un país que se autodetermina para poder llegar a una conclusión satisfactoria para el pueblo hondureño. Las personas que vienen de la masa tienen que justificar los 15 mil, 10 mil dólares que ganan. O sea, esto no es gratis. Esto lo paga Honduras también. Porque si Honduras forma parte de la OEA, también tiene que aportar plata. Y esto hay que pagarle. Entonces, eso es mentira que esta gente viene... No, pero el principal... Cooperante, el dinero de cooperante. Pero igual, pero para concluir esto, y le voy a decir algo. Aquí nosotros utilizamos el derecho penal para situaciones estrictamente políticas. Y entre más grande sea el peso, en este caso un político, es mejor para ellos porque justifican esa plata de los países cooperantes. Y la otra situación es, ¿por qué no le interesa a la MASI ir a ver que no atiendan a las personas que están en el hospital de escuela que llegan fracturados, a esas personas que no les dan medicina? A él no les interesa, a esas personas no les interesa. Redes de corrupción. Les interesa la gente de arriba. Le pedimos a la MASI venir aquí a combatir la red de corrupción. Eso que está diciendo él no es red de corrupción. Porque no tiene peso. Quiero agregar en mi cierre... Sí, 30 segundos, por favor. Lo ha dejado el abogado que hable. Me gusta que el pueblo pueda escuchar. Miren, esto es una ultramaratón. El pueblo va corriendo en la construcción de un Estado. Todavía no tenemos las condiciones de un Estado. Pero en esta carrera tenemos que derrotar la impunidad. Tenemos que construir las condiciones para un sistema de justicia. No podemos hablar aquí de reclamar una falsa soberanía cuando hemos sido testigos que las cúpulas aquí en Honduras nunca han estado sometidos a la justicia. Aquí ha habido impunidad. Han saqueado fondos. Han saqueado el Seguro Social. Hoy el reclamo es que la Masi debe seguir con Pandora 2, Pandora 3 y que estos que se quieren defender desde antes se defiendan pero en los juicios y que dejen de estar utilizando pactos de impunidad para quedar impune de estos crímenes. Abogado, muchas gracias por aceptar la invitación. Siempre bienvenido al programa. Muy amable. Gracias, abogado Manu Duarte. A la orden. Muy amable. Gracias a ustedes por su atención. Buenas noches y que estén bien.